Sí, sobre todo de ver que no ha pasado el tiempo, estoy casi igual a hoy, que creo que hasta con la misma ropa. Si me llevan esas ludes, yo me cambio, no como hombre de camisa. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un gran placer estar acá. Ya he estado varias veces aquí, siempre me he sentido bien. Soy una persona que me gusta el diálogo. Y también me siento siempre muy feliz de haber colegas cubanos. ¿Verdad? Que fueron mis alumnos, mis compañeros, que son mis amigos y siempre lo serán. Y de ver un colega que no por lo que voy a decir es mayor que yo, pero Lavadere fue el que formó el tribunal de entrevista para ir a entrar en psicología. Eso nunca se me olvida. Y de ahí fuimos grandes amigos después, como Lourdes, como todo. Pero Lavadere y Sara, y mi esposa, ¿está bien? Bueno, años avanzados en relación a mí. No, tampoco. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Realmente yo pienso, y veo muchas caras jóvenes acá, que muchos de los jóvenes que estudian psicología, casi siempre la representación dominante que tienen es la clínica. Y dentro de la clínica, el mito de la terapia, visto en un consultorio, etc., etc., como nos dejó la larga tradición en la historia del pensamiento psicológico. Realmente la psicoterapia siempre es parte de un edificio teórico, epistemológico, metodológico, amplio. O sea, siempre está inserida en la psicología como sistema. Entonces, es muy difícil hablar de psicoterapia sin hablar de los presupuestos de los que partimos para tener una representación de hombre, para tener una representación de cultura, de sociedad y de época histórica. Yo pienso que otra de las cosas que a veces los jóvenes sobrevaloran en demasía es ver las teorías como si fueran verdades. Yo siempre digo que la teoría científica que se convierte en verdades deja de ser científica y se convierte en dogma. O sea, las teorías son sistemas de inteligibilidad para usar los recursos de nuestro pensamiento en áreas diferentes de nuestra práctica y en representaciones que van avanzando junto a la cultura y en todas las áreas de la vida. Yo pienso que ha existido una psicología clínica históricamente. Bueno, si vemos los pioneros de la clínica, Freud, que era médico, era neurólogo. Freud tuvo el mérito de sacar los problemas de la patología mental del campo estrictamente de la fisiología mental. Sin embargo, se sigue hablando de salud mental, de patologías mentales. Es algo que voy a, en algún momento, cuestionar hoy. Pero Freud nos legó una representación de hombre que en algunos momentos rompía con el racionalismo hegemónico que ha caracterizado el pensamiento occidental. En todas sus fórmulas, en todas sus formas, disculpen, pero que algunas de las fórmulas freudianas fueron esencialmente racionalistas. Por ejemplo, el concepto de cura como la concientización de la depresión, del material distorsionado, de la escena que fue originalmente reprimida y se estructuró con base al problema, o llevó al problema patológico. Realmente, hoy estamos en un mundo, yo siempre los alumnos, porque a mí me da mucha risa los alumnos, ¿no?, que ya se dicen psicoanalistas, conductistas, en medio ambiente. Usted está en una etapa de la vida para saber de todo, para leer de todo, y para después tomar un camino. Pero las filiaciones de la ciencia no son filiaciones políticas. ¿Verdad? No hay que estar en un partido a capa y a espada y defender el dogma que se enuncia en ese partido que casi siempre es mentira, además. ¿Verdad? Mentiras de todo tipo que pueblan el mundo de la política. El mundo de la ciencia es un mundo complejo. Es también donde quiera que hay seres humanos, los problemas son complejos porque los seres humanos tenemos una capacidad que es una gran virtud, pero que se puede convertir en un elemento tremendamente destructivo, que es el hecho de que no estamos formados por el conjunto de elementos objetivos que nos rodean, sino que la subjetividad humana, ¿verdad?, como registro simbólico emocional, para mí la subjetividad no es algo que está en la cabeza, es algo que distingue de los fenómenos humanos, de las especies anteriores de animales, no porque no sigamos siendo animales, por suerte seguimos, aunque cada vez lo somos menos. ¿Verdad? Pero esta subjetividad es una capacidad que tenemos para generar, a partir de estas producciones simbólico emocionales, generar nuestras fantasías, nuestra imaginación, representaciones que nos permiten trascender los problemas objetivos que nos agotan y que a veces parece que no nos dan tregua. Y eso cuando uno llega a cierta edad, cuando uno contrae enfermedades, se da cuenta de eso, porque yo siempre me gusta decirle a mis alumnos, cuando yo tenía 25 años, me enseñan una foto de cómo iba a ser ahora, que posiblemente me hubiera suicidado. De verdad, no tenía recursos para salir de ese conflicto. Sin embargo, ahora estaba bien sentado ahí y dije, caramba, soy un viejo guapo, todavía. Esos son los fenómenos subjetivos tan complejos que son capaces de distorsionarnos la realidad, pero que nos permiten vivir los distintos eventos, contradicciones que tenemos de una forma feliz, de una forma antigua. Yo llamo, no prefiero el tema de felicidad, de mantenernos en desarrollo, en procesos constantemente de búsqueda de alternativas, de caminos, y de opciones en la vida. Entonces, la psicoterapia, evidentemente, de haber estado durante mucho tiempo bajo la égida de un modelo biomédico, inclusive, en la terapia, las metáforas freudianas son metáforas propias del pensamiento médico, o sea, pensar que vamos a llegar a la causa del problema que tenemos, que se puede llegar a una causa, no, la mente humana nunca funciona unicausalmente ni en relación directa con ningún evento. La mente humana es una producción tremendamente compleja, donde eventos aparentemente insignificantes se van configurando como una bola de nieve y llega un momento que lo que parecía ser todo sano, todo se convierte en malestar. Yo prefiero hablar en el campo de lo mental de malestar y no de patología. o sea, yo, desde nuestra perspectiva de la subjetividad y hoy es muy interesante ver cómo las investigaciones de punta del cáncer están rompiendo la padronización, la escandalización que hay en la tratenía la medicina y hay médicos que falan que la cura del cáncer tiene que ser singular porque cada cáncer es singular. Los psicólogos llegamos antes a esa conclusión, o sea, no existe ningún tipo de padrón psicológico, ¿verdad? Como la psicología, el mío es típico de la psicología tradicional operó durante muchos años con categorías que universalizaban grupos de personas. Yo digo que por la carencia de pensamientos filosóficos que ha acompañado la psicología hay cosas que casi nunca se discutían. Yo diría hay cuatro ontologías básicas que han caracterizado la historia de la psicología y cuando yo hablo de ontología no estoy hablando de la esencia metafísica del cero, estoy hablando del tipo de fenómeno que se da fuera de nuestra capacidad distrusiva y constructiva pero que puede ser construido por la ciencia. Por ejemplo, la diversidad de la ciencia evidencia diferentes ontologías del mundo en que vivimos. No es lo mismo la micropartícula de la mecánica cuántica que la mente humana. Y mientras más complejos son los fenómenos más difíciles de conceptualizarlos. Por eso es que ustedes ven que hemos tenido una larga historia de la psicología y sin embargo no hemos tenido una teoría de la subjetividad. ¿Verdad? O sea, la teoría de la subjetividad autores como Edrayer, Theo Thomas, que por suerte estamos en una buena comunicación, comienzan a trabajar también en la teoría de la subjetividad pero desde 1997 yo postulé en mi libro Subjetividad y Epistemología Cualitativa la necesidad de traer una nueva definición ontológica de lo que históricamente le llamamos y casi mecánicamente fenómenos psíquicos. Y además no tengo peor pregunta a un estudiante de psicología que que le pregunte ¿y qué es la psique? Eso es, no la quiero hacer aquí. Pero yo me acuerdo que yo estaba como en tercer año de la carrera en Cuba y un día mi padre que no era universitario llegó a la casa y me dice oye, por cierto, ¿qué es la psique? No. Ahí empecé a decirle hablé de Freud, hablé de Freud, hablé del inconsciente pero no podía crear, darle un concepto. ¿Qué carrera más extraña tú estás en tercer año y no sabes lo que es el objeto de tu carrera? Bueno, me llevó muchos años después para comprenderlo, para entenderlo hubo muchos autores que dieron pasos importantes como el propio León Kiel en la génesis de qué cosa era la psique en esa transformación, ese giro que se da en los procesos humanos de pasar de la psique animal como respuesta a señales a la psique humana embuida a la psique embuida de la cultura como expresiones o respuestas a signos. El problema es que no son respuestas, el problema es que son producciones de carácter simbólico emocional. ¿Verdad? Y lo simbólico es mucho más amplio que lo cognitivo. Pero bueno, para no desviarme de las cuatro ontologías, la primera que hasta hoy nosotros los psicólogos somos especialistas en que los productos viejos de la historia sigan siendo actuales. O sea, ya no hay ningún físico en el mundo que sea newtoniano. Se le reconoce a Newton todos los valores, se respeta la ley de Newton, etc. Pero posterior a la teoría de la relatividad a la cuántica y a los fenómenos que hoy están metidos en los físicos, Newton es un artefacto de museo. ¿Verdad? Aunque fue Newton un momento de ese desarrollo. Pero todavía nosotros seguimos hablando de personalidad agresiva y, por ejemplo, recuerdo que son los pequeños huecos del disco duro de esta edad y recuerdo lo que el autor se me fue que es un autor vigeniorista de los más capaces. Yo iba a recomendar los libros del que ya no puedo recomendar. Pero él dice una cosa fantástica en el vigeniorismo. Él decía es interesante a lo que él le llamaba los vigenioristas avergonzados. Él decía hay toda una psicología hoy que habla de constructos mentales de rasgos, cualidades de la personalidad, tipos de personalidad, pero las infieles por el comportamiento. Entonces, personalidad agresiva ¿qué es? Es el tipo que no tiene control de sus impulsos, que es explosivo, que responde de una manera inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí caben 10.000 personas. Pero el problema es cómo explicar que la agresividad se organiza subjetivamente y que muchas veces un comportamiento agresivo es la expresión de no tener un lugar social en un espacio que compartimos, es la expresión de tener vergüenza, es tener un sentimiento de rivalidad con un hermano que sentimos que nuestros padres priorizan. Entonces, cómo esa complejidad del acto comportamental, ¿verdad? Realmente lo que está expresando es una configuración que está mucho más allá del comportamiento y que se organiza en cómo la diversidad simbólica de la condición humana en las características de la cultura genera una emocionalidad que nos configura un bienestar, un malestar psicológico o una capacidad para desarrollarnos o para no desarrollarnos. ¿Por qué yo estoy enfatizando esto? Porque a pesar de las grandes excepciones que tuvo el siglo XX, ¿verdad? Los autores humanistas básicamente después del 60, del 68, cuando se hizo el simposio de Nebraska donde participaron todos, Roger, Rolomei, etcétera, Bob Holford, uno de los más brillantes teóricamente, ellos convidaron a Michael Polanyi que era un físico que en la época estaba totalmente metido en las modificaciones que la epistemología de la física había generado posterior a la mecánica cuántica. Entonces, Polanyi, que además era un hombre interesado en los procesos humanos, hizo un lavado de cerebro de autores que eran progresistas que querían rescatar una posición de los humanos, pero que Roger, me acuerdo que todavía en un momento dado, quería demostrar por correlaciones estadísticas que la terapia centrada en la persona era legítima por su valor objetivo. pero eso es cosa... ¿Verdad? Si hay una cosa simple, si la psicoterapia fuera el objetivo, realmente, si Freud curaba, Roger no hubiera podido curar y Victor Frankl tampoco, y yo tampoco, y los colegas que estamos aquí tampoco. Por lo tanto, la psicoterapia, como dijo la colega que estaba haciendo las palabras de inauguración, evidentemente la psicoterapia es un recurso para, desde mi perspectiva, activar, ¿Verdad? Posibilidades, capacidades, posibilidades subjetivas de la persona que ha perdido la capacidad de desarrollar alternativas de vida frente a un malestar psicológico que se ha comenzado a expresar en síntomas. ¿Y por qué no me gusta hablar de patología? Porque la patología está centrada en los síntomas y está centrada en el concepto de enfermedad. Yo pienso que en el nivel mental existen difusiones, trastornos originales, etcétera, pero no existen patologías. Existen malestares paralizantes que pueden llevar hasta el suicidio. Pero eso no es una patología, eso no encaja en la patología como conjunto de síntomas asociados al funcionamiento de un órgano o de un espacio vital. Entonces, la ruptura de la patologización de la terapia, como dije yo, los humanistas en esa segunda fase del pensamiento humanista de los saltos importantes, ¿verdad? Víctor Frankl con su idea de sentido de la vida que además es sumamente importante. Aunque Frankl él aún gustaba el sentido de la vida más como proyecto consciente, como posibilidad o alternativa consciente frente a lo que él vivió, que fue la muerte de toda su familia y su estadía en un campo de concentración donde aparentemente no había posibilidades para lo humano y hubo posibilidades. Por eso es que la subjetividad desde nuestra perspectiva, desde nuestra definición, es una definición subversiva. Porque incluso Foucault, que tanto tiempo dedicó al poder de forma tan aguda a la crítica, a la patologización de trastornos que eran social y culturalmente producidos, Foucault llega un momento en su obra que lea a un callejón sin salida. Porque si el dominio de las prácticas discursivas hegemoniza nuestro comportamiento, entonces ¿cómo rompemos con los sistemas discursivos hegemónicos? ¿Cómo rompemos con ellos? ¿Cómo se fragua resistencia? Y la resistencia se fragua precisamente porque la subjetividad no se subordina a los sistemas normativos externos. Es cierto que para una grande mayoría de personas la subjetividad hegemónica social, y yo falo de subjetividad individual y social, porque como vi a los comienzos de mi conversa, la subjetividad es un fenómeno humano, no restringido a un concepto de mente intracíclica. Por ejemplo, cuando Moscovici, ¿verdad? da aquel paso fantástico de comprender que hay producciones simbólicas que se generan socialmente y no individualmente y desarrolla la teoría de las representaciones sociales en la década 60. Desafortunadamente todos somos humanos y dejamos cosas fuera. Ustedes a lo mejor me van a preguntar después, ¿qué es lo que ustedes dejó fuera? Si lo hubiera visto, lo hubiera metido dentro. Lo mismo le pasó a Moscovici, a Freud, etc. Pero Moscovici dejó fuera algo muy importante. Es verdad que tenemos representaciones sociales que se organizan, que organizan, están en la base de nuestra práctica de relación sobre las cuales no tenemos conciencia. Eso es muy importante y lo dijo Moscovici. Pero también es cierto que si las representaciones sociales no se configuraran a un nivel individual como una motivación eficiente o lo que yo llamo como una configuración subjetiva que me mueve, evidentemente la representación social no tendría ninguna fuerza. Y eso le faltó a Moscovici. ¿Cómo meter la cuestión de la emoción en su teoría y cómo meter la cuestión del individuo en su teoría? Yo diría que eso le faltó a la psicología social crítica que se declaró psicología social sociológica desde los trabajos de Robert Farr, un seguidor cercano de Moscovici, desde los 60 hasta los años 80 con la excepción de las psicologías críticas latinoamericanas y europeas, o sea, la psicología crítica alemana de Holstrand y su equipo en los años 60 y la psicología crítica latinoamericana de los años 80 liderada por figuras como Martín Baró, José Miguel Salazar y Marisa Montero, los tres composiciones totalmente diferentes y yo todavía era un muchacho que dice parte de ese movimiento y tú en mis capítulos en los libros de ellos, lo cual me honra mucho y a diferencia de José Miguel y de Marisa, Martín Baró siempre tuvo una sensibilidad particular para el papel de los individuos, trama social para los individuos, porque primero el individuo es parte de una trama social y segundo el individuo es un agente de ruptura en una trama social, o sea, si no hay individuos que se oponen y que se confrontan y que se exponen, las tramas sociales nos aplastan y el problema es que las tramas sociales que nos aplastan son las buenas y las malas, ¿verdad? o sea, porque tenemos una trama social, reaccionaria, conservadora, etcétera y de pronto procuramos un grupo que opone, se opone a ella pero cuando ese grupo se instituye como grupo y se oficializa como institución empieza el miedo al interior del grupo, el miedo al debate, el miedo a tener una idea que no es la de nosotros, todos los que somos de izquierda hemos tenido esa historia y la conocemos bien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el factor de ruptura de los procesos sociales? Sin duda en individuos que son capaces de confrontarse y a través de su confrontación alrededor de ellos organizan nuevas subjetividades sociales que a veces ganan el poder del cambio y a veces no. Yo siempre les digo a mis estudiantes ¿qué diferencia a los grandes hombres de nosotros? Entonces se quedan pensando, bueno, los grandes hombres crearon mundos a imagen y semejanza de lo que pensaban que debería ser el mundo y ahí se acabó su grandeza. Su grandeza llegó hasta que fueron capaces de hacer la ruptura con el mundo viejo, pero cuando monopolizaron su visión del mundo sobre todo los demás, se acabó la grandeza. Entonces, eso es parte también de lo que es la subjetividad humana. No somos estáticos. La subjetividad humana rompe con los mismos. Esas figuras que siempre de la escuela nos enseñaron, solo pensaban en la justicia, la patria era lo más importante, el otro, nunca pensaban en sí mismo. Mire, no hay nadie que no piensa en sí mismo. ¿Verdad? Ahora, el mérito de las figuras no está en que tenga defectos, el mérito está en que habrá caminos. ¿Verdad? Como decía el gran poeta español, se hacen caminos al andar, los caminos no están previamente definidos. Entonces, la psicoterapia, esta corriente crítica que viene de la psicología social y que tuvo sus primeros trabajos, la década del 80 con Gergin, con Ron Harrell, etc., del construccionismo social, trajo una revolución al campo de la psicoterapia. Porque recuerden que la psicoterapia tiene una larga historia, o sea, la psicoterapia individual que conocemos, el psicoanálisis, el vijipiorismo, trabajar con el individuo, el vijipiorismo, trabajar encima de los procesos posibles para cambiar comportamientos nocivos. Y el humanismo, que son las tres grandes corrientes que siguen hemonizando la enseñanza de la psicología hasta hoy, ¿verdad? Tiene un paso a la terapia familiar, ¿verdad? Vino a la terapia sistémica que tenía como objetivo noble sacar el síntoma de la trama individual y colocar el síntoma en la familia. Solo que la familia viró un micro clima social separado y cómo la sociedad en que esa familia está se organiza en el funcionamiento de esa familia y cómo la clase social, el grupo al que esa familia pertenece, cómo las tramas en que participan los distintos miembros de la familia alimentan una dinámica familiar que es parte de un proceso social más abarcador que la pura familia. Eso quedó fuera. Y también quedó fuera el individuo. ¿Verdad? Yo recuerdo a la primera terapia que tuvo autores tan importantes como Minuchin que sobre todo fue muy importante por la cantidad de recursos técnicos que trajo a la interacción de la pérdida realmente muy creativa o Halley ¿verdad? Halley fue mudando de posición. esta terapia que ya comienza a enfocarse en espacios más grupales con el construccionismo social posterior a lo que se llamó la terapia familiar sistémica de segunda generación que lleva un tránsito hacia una psicología mucho más discursiva mucho más dialógica el construccionismo social trajo una novedad enorme que fue primero romper el lugar de autoridad del terapeuta ustedes recuerdan que el psicoanálisis fue bien autoritario sobre todo Freud bueno Winnicott psicoanálisis inglés posterior a Winnicott tuvo una evolución en eso muy interesante las caneras autoritario y democrático a la vez porque en definitiva fue el primero que movió el carácter obligatorio de la temporalidad de la sesión y trajo el lenguaje a un nivel que Freud nunca lo pudo traer ¿por qué? porque Freud no vivió la lingüística moderna y la cantó un periodo estructuralista ¿verdad? y se alimentó de devietros y postestructuralistas pero bueno ya todo estructuralismo ya cuando toma su fuerza mayor la cantó ¿qué dice el construccionismo social? los autores como Sheila McNamee como Gergen como Golishan ustedes lo deben haber leído tienen un libro que está en español que se llama la terapia con construcción social rompen con algunos cánones generales de la psicoterapia más tradicional primero colocar al terapeuta lo que ellos definieron como en el lugar del no saber dejó de ser el terapeuta la persona que desde su saber orientado a un proceso entre comillas que Freud le llamaba de cura después se empezó a llamar cambio terapéutico le daban mucho más pertinente y yo creo que si no hay enfermedad no hay cura son conceptos de un modelo de pensamiento y de un discurso hegemónico entonces realmente estos autores ese es el primer cambio que traen el segundo cambio es la terapia como dijo nuestra joven aquí que introdujo es un proceso de diálogo o sea yo recuerdo que antes del construccionismo tuvo la terapia discursiva por Schottier encabezada por Schottier un conductivista inglés tuvo la terapia dialógica y había varios pero después esto se integró en lo que se llamó el construccionismo social entonces lo segundo era que era un espacio dialógico y ese diálogo no estaba orientado por el saber era un diálogo espontáneo incluso en las acciones sistémicas familiares ellos dejaban como operación terapéutica que la familia o que un miembro de la familia viera una dinámica familiar y después participara en el grupo de discutidores de los terapeutas lo cual a mi me parecía y me sigue pareciendo algo sumamente interesante y evidentemente rompieron con el mito del enfermo del enfermo mental claro romper con el mito del enfermo mental dejar un espacio abierto porque tal parece que las dinámicas que nosotros somos entidades discursivas inclusive salió con el concepto self discursivo que vino de la idea de voces de Bastín y como yo siempre he dicho yo nunca he oído voces yo soy yo tengo mis fantasmas mis miedos mis historias mis conflictos me tengo una historia muy compleja que no es apenas formada por discursos es formada por afectos que se desdoblaron tensiones entre afectos queridos en fin yo me daba cuenta que ese no era el camino y muy tempranamente critiqué incluso en mi libro del 97 ya vienen mis primeras críticas al construccionismo social y ahí prendí el camino de sujeto y subjetividad que fue mi segundo libro en esta dirección fuerte sujeto y subjetividad una aproximación cultural histórica donde yo iba con una carreta en una loma y las personas venían con un garrote bajando con la moda de la discursividad y el carácter era difícil subir la loma más siendo latinoamericano ¿verdad? sin embargo hoy el construccionismo social está en decadencia o sea Jan Parker Ericka Burman autores fundadores del construccionismo ya no lo son ¿verdad? Chuck discursivo pero evidentemente que los nuevos caminos en la psicoterapia se inauguran con el constructivismo crítico y el construccionismo social en eso no hay duda ¿verdad? el constructivismo crítico las figuras de Mahoney las figuras de Guidano que yo recomiendo mucho leerlo eran autores bien agudos hoy está Juan Baldi por ejemplo con su centro de terapia corracionalista en Roma solo que ellos mismos que se califiquen de corracionalistas todavía siguen siendo bastante racionalistas en algunas cosas en el lugar que le dan a la conciencia en el cambio y sobre todo ellos hacen una fundamentación de base neuro lógica fisiológica que es difícil de integrar porque no es que los fisiológicos no estén nosotros siempre está lo que aparece cualitativamente en órdenes diferentes o sea nuestra mente no reproduce nuestra subjetividad sea social o individual no reproduce el orden de nuestro ser como una cierta neurociencia que hizo un comento demostrar hoy ya los neurocientíficos no están en ese caso inclusive antes de venir oí con un neurocientista argentino muy famoso también se movió lo oí en una entrevista que le hicieron y le hicieron una pregunta y dijo eso no es del dominio del cerebro o del sistema nervioso eso es del dominio de la motivación humana o sea los procesos subjetivos no tienen una expresión una determinación directa por ningún tipo de proceso neuronal aunque sin procesos neuronales y sin la complejidad del cerebro no existiría la subjetividad humana eso es diferente a pensar que hay un cierto isomorfismo funcional ¿verdad? no se preocupen esto no es por hipocondria termino la botellita por accesibilidad organizativa termino y paso al paso entonces esta es nuestra propuesta de la subjetividad la historia del enfoque cultural histórico que hoy por ejemplo es la llamada psicología cultural es ampliamente difundida en el mundo pero el enfoque cultural histórico tuvo un origen en la psicología de la época soviética ¿verdad? que comenzó a dar un giro en relación con el mainstream de la psicología mundial en los años 20 aunque no me voy a detener en eso pero voy a dejar la provocación abierta esa fue una psicología que tuvo dos raíces que hoy yo estoy estudiando sobre las cuales acabo de terminar un artículo yo me di cuenta que tuvieron una raíz profundamente comportamentalista a partir de la reactología de Cornilov que fue la figura que ahorcó políticamente al trío Vygotsky y Nuria Leontier solo que Leontier son estudiantes Nuria y Vygotsky eran dos figuras y Vygotsky tuvo la genialidad que lo caracterizó de romper con lo que yo vengo hace algún tiempo llamando otros autores también se lo llaman así el momento instrumental de su obra yo le llamo momento instrumental comportamental cuando Vygotsky en lugar de hablar de funciones cívicas superiores hablaba de conductas superiores casi en el mismo época histórica después habló de funciones cívicas superiores pero nunca especificó cualitativamente que era la función sino que estaba mediada por el signo el mismo en una nota casi póstuma antes de morir de una crítica a eso enfaticé tanto la mediación que no definí la función pero estuvo otra línea muy interesante de una figura que la maltrataron en la década del final de los 40 cuando la famosa campaña de Vicente que fue Rubinstein que desde 1922 introdujo el concepto de actividad que algunos de occidente se lo atribuyen a Leon Keff no, Leon Keff defiende su doctorado en 1940 y en la banca estaba Rubinstein ¿verdad? y Rubinstein ve la actividad no como acto comportamental incluso la ve y esto es un antecedente muy importante de la subjetividad como inseparable de la conciencia el principio de la conciencia y la actividad la conciencia no como una inteligencia está constantemente en movimiento en la actividad humana se expresa en proceso esta psicología fue una psicología muy novedosa pero nunca tuvo un punto fuerte en la clínica ¿por qué? por una definición de carácter político la clínica se asociaba al psicoanálisis esta es la primera razón y el psicoanálisis era en la Unión Soviética banido como ciencia burguesa y segunda razón la reflexología de Pablo mismo que fue superada por la psicología seguía siendo muy fuerte en la psiquiatría y la psiquiatría soviética era hegemónica sobre la psicología entonces por tanto el campo de la clínica fue muy tímidamente desarrollado en la década de los 70 básicamente por Seyarni que era una una discípula de Kurt Levy y por ahí salió un pequeño camino sin embargo la clínica no fue fuerte y cuando nosotros comenzamos a desarrollar el tema de la subjetividad dijimos caramba pero tenemos que tener una propuesta sobre la psicoterapia y sobre la clínica esas propuestas se ha ido desarrollando un libro ahí que Rourdes se enredó para leer que es del 2011 se llama Subjetividad y Salud superando la clínica que eso sea lo digo bien de la patología nosotros hemos ido rompiendo con la noción de patología a mí no me interesa que alguien tenga una neurosis depresiva esa entidad es vacía lo único que te dice la neurosis depresiva son los síntomas pero no me explica cuándo esos síntomas están organizados en esas personas concretas partiendo de nuestras posiciones evidentemente nuestro interés está en una categoría que es central en nuestra propuesta en cómo subjetivamente se configura la depresión porque haciendo una síntesis de la supersíntesis la subjetividad se nutre de lo que yo llamo sentidos subjetivos que se alimentó de la categoría sentido en Vygotsky pero después que estaba creada la mía la categoría sentido yo no la había visto en Vygotsky hasta que mi pensamiento no me lo permitió ya había leído mucho a Vygotsky porque estudié en la universidad ¿verdad? pero Vygotsky tiene algo que es fantástico cuando él dice el sentido es un conjunto de elementos psicológicos que se organizan en la conciencia por la emergencia de la palabra o sea la palabra es un recurso de relación y el sentido como unidad de la conciencia se organiza en el proceso comunicativo él escribió eso en el año 34 que murió en ese año eso no tuvo avance permaneció ignorado por muchos años en la psicología y yo lo retomo pero desde otra perspectiva para mí el sentido es como el como de nuestra condición social o sea nosotros vivimos una ficción ¿eh? como ustedes son muy jóvenes pero eso de que qué cosas es lo moralmente correcto que si existe un dios o no existe un dios todas esas son construcciones humanas pero la subjetividad precisamente es la fábrica de las construcciones humanas y las construcciones humanas que nos generan bienestar nos atribimos a ellas ¿verdad? y vivimos con ellas sin embargo los animales no tienen ni moralidad ni género ni raza no existe en el psiquismo ningún tipo de respuesta comportamental a las construcciones simbólicas en que se organizan las sociedades a través de cada cultura en cada tiempo histórico entonces los sentidos subjetivos son esos procesos que son simbólicos la forma en que fueron vividos por nosotros es nuestra experiencia personal ¿verdad? por ejemplo en las sociedades latinoamericanas que hay tanto racismo posiblemente el ser indígena o el ser un niño indígena un niño negro en una escuela puede producir puede no es obligatorio sentidos subjetivos que le generan un malestar que no le permiten acompañar lo que la maestra está diciendo y los sentidos subjetivos nunca son uno es como pastín colocado en relación al sentido un sentido subjetivo termina donde empieza otro son cadenas fluidas y de esas cadenas emergen las configuraciones subjetivas que son la forma subjetivas en que están organizadas nuestras historias de vida por ejemplo todos nosotros tenemos un padre pero un padre no es una memoria un padre es una configuración subjetiva mi padre está presente en mi manera de mi conciencia y está presente en mi a través básicamente de emociones que tienen un valor simbólico muchas de las cuales yo no concientizo sin embargo el concepto de configuración subjetiva para él desarrollamos una epistemología una metodología de trabajo que no se apoya en las respuestas como históricamente los psicólogos estamos acostumbrados en acompañar sistemas de respuestas lo que el otro nos dice lo que el otro hace no casi siempre somos más casi siempre no siempre somos más complejos de lo que decimos o sea nosotros no nos enteramos que estamos infelices en el matrimonio en la pareja o en nuestro puesto de trabajo hasta tiempo después de ya estar infelices cuando han aparecido tantas situaciones y contradicciones que nos permiten organizar una representación consciente de esas emociones que nos generaban malestar hacía bastante tiempo entonces el discurso es muy importante no agota la producción subjetiva de los sujetos de los individuos implicados dentro de las tramas discursivas ese es el punto flaco del construccionismo social yo recuerdo cuando Harlene Anderson una de las grandes construccionistas en uno de sus libros dice la familia es un sistema conversacional situado en el team yo decía esa será la familia de Harlene no es la mía o sea la familia mía era mucho más compleja que eso y quizás por eso yo tengo esa vocación a los fenómenos complejos ¿verdad? porque nosotros tenemos toda una filosofía de la complejidad donde precisamente la propuesta de subjetividad se encaja muy bien entonces lo primero que rompemos es nosotros no analizamos en las prácticas discursivas ni de una familia ni de un individuo ni de un grupo le damos un gran valor a las prácticas discursivas porque el concepto de discurso permitió superar la naturalización del fenómeno psicológico como si fuera algo que está metido en la cabeza eso fue importantísimo y trajo el valor de lo simbólico que sin ello no existiría una propuesta de la subjetividad segundo punto de discrepancia con el construccionismo social para nosotros el saber es importante pero no es importante para imponerle nuestro saber o darle nuestra interpretación al otro no hay como llegar a través de nuestra interpretación de lo que le hace daño al otro inclusive este este excelente terapeuta y escritor Irwin Shalom en uno de sus libros de consejos para terapeutas jóvenes él dice él narra una anécdota que es fantástica de la psicoterapia para mostrar como el cambio en la psicoterapia está más allá de la conciencia de los implicados él tuvo una sesión muy buena con un paciente y él pensó que eso se debía a algo que él vio ese día en la relación con el paciente y le pidió al paciente que estos son recursos muy usables pues si me da tiempo paso a algunos recursos que usamos en la práctica terapéutica no, pero me da tiempo él usó el recurso de decirle al paciente a mí me gusta el paciente al usuario es verdad que hay que ser paciente para tolerar los servicios médicos y a veces terapéuticos pero bueno es una frase demasiado pasiva él le preguntó que escribiera lo que en esa sesión había sido más importante para él y cuál no sería su sorpresa que en la próxima sesión lo que el paciente llevó como más importante él como terapeuta no lo había visto o sea no fue capaz de verlo ¿qué nos quiere decir esto? no es la intención o el saber de la acción lo que provoca el cambio son los procesos subjetivos que energian en el diálogo y evidentemente el diálogo es facilitado por las hipótesis que yo puedo tener sobre la configuración subjetiva que el cuadro de síntomas que esa persona tiene y que la persona casi nunca tiene la capacidad de representarse porque porque nuestros grandes afectos son las grandes fuentes de nuestros problemas o sea las personas con las que no tenemos afecto no son indiferentes me da ahora yo le puedo decir algo a usted de aquí que a lo mejor no le afectó pero se le olvida la hora pero si llegan a la casa y el padre se interconciencia de eso les dice algo que usted siente porque esto es lo interesante no es que el padre le esté induciendo a usted algo es que le dice algo a usted y usted produce un sentido de lo que el padre le dice está en función de su configuración subjetiva no está en función de la intención o de la letra de lo que el padre se fala y esta es la parte realmente compleja de la subjetividad humana porque lo que un padre dice pasa por la relación que yo suponiendo que yo sea el niño tengo con mi madre por como yo veo la dinámica de mi padre y mi madre por como yo me relaciono con mi hermano entonces en los procesos humanos no ten procesos lineales ten verdaderas redes subjetivas y en última instancia yo siento lo que yo produjo no lo que se me dice usted quería preguntar por eso yo estaba pensando y pregunté ya llevo hablando creo que casi una hora verdad estoy dispuesto a hablar un tiempo más porque quisiera hablarle un poco de recursos de la terapia y de campos de la terapia porque tenemos que quitarnos de la cabeza que la terapia es una operación de la clínica la terapia es una operación de la psicología como dijiste Sandra cuando hablaste se hace terapia muchas de mis psicoterapias ya en esta fase de mi vida ha sido como estudiante después de que se termine el aula sentado en la sala de verdad ha sido terapia de mí conversando con él después de que se termine el tonto entonces usted tiene una pregunta es que más allá de una pregunta yo creo que me hizo mucho sentido yo o sea me estoy profundizando en el área clínica y como que igual me hace sentido esto de que uno entra quizás un poco cercado al área clínica desde la perspectiva quizás no tanto psicoanalítica sino de que uno cree que va a ir como en ayuda del otro en pro de lo que le puedo enseñar muchas veces caemos en ese pensamiento quizás erróneo entonces yo creo que es muy importante saber que yo estoy frente a un otro y que ese otro tiene cosas más allá de solo lo que contar sino que ha vivido y que yo como terapeuta soy capaz de conocer entonces creo que va más allá de yo tener un col activo como dice usted que ha sido todo este cambio también como teórico y epistemológico entonces es como pararse frente a un otro a alguien que yo es como una realidad nueva y yo conozco y que no construyo sino que simplemente dentro de la terapia estoy en un proceso de co-construcción mutua porque yo también en base a esa experiencia voy a aprender entonces creo que algo la aprendizaje no es la palabra que más me gusta para la psicoterapia aunque se aprende pero lo más importante es que lo es sentir nuevas cosas representándome nuevos caminos que evidentemente van a implicar la aprendizaje pero lo más importante es que sin darme en cuenta hay un momento que estoy en un lugar que no era el que estaba cuando comencé la psicoterapia y yo creo que la función del terapeuta como bien tú dijiste por ejemplo vamos a suponer que yo no sea psicólogo a lo mejor tú me puedes enseñar algo con tu edad pero un hombre de casi 70 años me voy a dentro de poco es difícil que tú te puedas enseñar algo incluso un handicap que tenemos los psicoterapeutas es cuando somos jóvenes llegar una persona de mucha más edad que tiene muchos más kilómetros de vida y nos enfrenta a situaciones que quizás nunca hemos pensado lo que sí tenemos que salir pero no apenas en la psicoterapia en todas las nociones de intervención que usamos como psicólogos es de pensar que la intervención está orientada por nuestro saber y que tenemos que llevar al otro al lugar en que pensamos que el otro debe estar si el otro no camina en su propio camino nunca va a llegar al lugar ninguno pero lo más importante en cualquier proceso de intervención comunitaria grupal escolar es promover la emergencia de los individuos como sujetos de sus espacios como agentes de sus espacios que tengan un lugar que desde ese lugar se puedan situar que se sientan respetados y afectivamente asumidos desde ese lugar y para ser un buen terapeuta pienso que lo primero es que hay que saber acompañar la singularidad del otro y no querer imponer el atamio de nuestra teoría a todo lo que nos dicen por ejemplo le voy a poner otro ejemplo de la literatura de Winnicott que es uno de los psicoanalistas que yo más respeto por su creatividad por su por su carácter tremendamente fértil y humano Winnicott estaba con un paciente esto es famoso y él da una cabezada de sueño cuando él vuelve que fue fracciones de segundo el paciente le dice y esa cosa interesante es la subjetividad humana un niño doctor y él dice que le pasó por su cabeza es decir no cerré los ojos para oírlo mejor la ficción de que el terapeuta tiene que ser perfecto pero decidió decirle la verdad y le dijo sí es cierto dormí porque yo soy un hombre metódico tengo gripe ayer tuve una actividad social a las que no suelo ir y realmente he estado agotado le garantizo que esto no va a ocurrir nunca más a ver quién más o menos adivina la reacción del paciente alguien puede decir ¿qué se imagina que hizo el paciente? ¿eh? se echó a llorar comenzó a llorar pero sin freno y ¿saben lo que y saben lo que Winnington dijo? aquí comenzó la verdadera psicoterapia y yo les pregunto ¿qué tiene que ver eso con el psicoanálisis? esa es la grandeza de un pensador ¿verdad? o sea evidentemente y ahí después se desenroló la psicoterapia y la persona dijo doctor nunca pensé que alguien de su prestigio iba a reconocer lo que yo sentía porque la historia de mi vida ha sido de todas las personas que han sido importantes para mí de conocer lo que yo he sentido fue excelente como terapeuta fue excelente como terapeuta y eso es el quinto que yo creo que los que están acá que son la mayoría muy jóvenes ya los que son los mayores cada uno trae su camino no sé cómo pensarán pero es lo primero en la psicoterapia es que no podemos perder de vista la persona que le encontré la teoría es un recurso para producir significado sobre los procesos que esas personas están viviendo y la mejor teoría es la que me permite no obligar al paciente a entrar en mi teoría sino que me permite usar operaciones sobre la base de mi teoría esa es la mejor teoría en la terapia entonces yo creo que eso es fundamental yo recuerdo cuando yo terminé en psicología en La Habana uno se graduaba en clínica en social era por departamento y yo me gradué de clínica pero nosotros no teníamos servicio privado en Cuba todavía creo que no existe en este campo y recuerdo que yo tenía 25 años ya era profesor de la facultad del MNM creé como profesor pero siempre decía la clínica la que para mí es parte esencial de mi investigación ¿verdad? la clínica que hoy no le llamo clínica le llamo la acción terapéutica en los diversos campos de ejercicio profesional entonces me llegó una mujer igual con mucho más kilometraje que yo una mujer con unos 40 años yo no tenía valgrado tenía una gran afición por el psicoanálisis porque Freud fue una de mis lecturas preferidas siempre me gustaba mucho Freud pero no tenía recursos para enfrentar el problema que ella me trae entonces ella me dice ella llega a la consulta la voy a hacer brevemente y me dice que ella viene porque el marido tiene un problema patológico si nosotros nos quitáramos ese lenguaje de la mente podríamos contribuir tanto a la felicidad a los otros ¿verdad? yo he tenido yo siento que yo soy un tipo mucho más complejo de muchos de los pacientes que he batido y a veces pienso ¿cuál es posible que piense en cuán cara que está más loco que él lo va a curar a él? pero eso es más grave o sea mi mente produce constantemente y la mujer me dice mira doctor mi marido tiene un problema patológico imagínese una mujer de 40 años 37 o 40 años y lo cual es el problema patológico que tiene su marido que si yo no me froto los tobillos él no se excita sexualmente yo con mucha delicadeza no había tenido dos gallos en los tobillos lo que yo en esa época no tenía ni la experiencia ni el saber para darme cuenta que ya frotarse los tobillos era parte de su sexualidad no a su marido y yo le pregunto ¿cuántos años lleva un niño? llevaban 16 años y le digo ¿por qué? para que ustedes vean como la lógica ¿verdad? le digo ¿por qué después de 16 años? usted tiene sin que tu personalidad no porque unas amigas yo les conté porque a mí siempre me ha parecido extraño pero usted tiene orgasmo usted disfruta sus relaciones las disfruto pero siempre me pareció extraño y me decidí a unas amigas íntimas contarles a mí no lo voy a cansar seguimos el proceso el marido buen marido ya lo quiere el número se empezó divorciar por eso sexualidad óptima orgasmo entonces yo le dije mire yo le voy a dar mi teléfono y usted me llama como usted quiere esto fue después de sesiones de terapia mire su marido tiene una forma de sexualidad que por suerte usted feliz con él ¿verdad? entonces no tiene ninguna patología yo recomiendo que si usted es feliz ha sido feliz hasta ahora y esto no le crea ningún problema nunca pensó en divorciarse usted continúa viviendo a veces no hay cosas usted me llama y nunca le pregunta a sus amigas lo que ellas hacen porque usted se va a sorprender si tenía madurez suficiente para con 25 años decirle eso ¿verdad? pero bueno la sexualidad humana es y no por gusto Freud se centró en ella el error de Freud fue ir de la sexualidad al afecto y es del afecto a la sexualidad ¿verdad? la sexualidad es una biografía de uno ahí aparecen muchas cosas a nivel simbólico a nivel relacional etcétera entonces nuestro objetivo como terapeuta no puede ser que el otro sea como soy yo sino que el otro aprenda a ser él o ella que el otro encuentre un espacio por eso nosotros le hemos dado un extraordinario peso en nuestra visión actual de la psicoterapia no apenas al concepto de cambio terapéutico sino al concepto del desarrollo la persona cuando comienza a salir de su malestar comienza un proceso de desarrollo comienza a revisar sus relaciones sus lugares en el mundo hace reflexiones sobre su trabajo hace reflexiones sobre la vida muchas de las cuales son totalmente diferentes a la su vida pero bien con tu camino ¿verdad? nosotros no tenemos clones subjetivos y el bien no está en ninguno de nosotros nosotros somos agentes para facilitar el camino de los hombres y esa fue la vida verdadera psicoterapia yo creo que el terapeuta mucho más que dar conclusiones afirmaciones rotundas es una persona que provoca que provoca al otro desde el lugar que habla y lo provoca con hipótesis de cuáles son los procesos subjetivos que le están haciendo daño a ese otro pues es muy interesante eso ya lo decía Freud disculpa todo paciente llega con una queja pero el terapeuta que se monte en la queja está perdido la queja es el recurso que él usa para expresar su malestar y a la vez también socialmente con él y subjetivamente con él y con usted entonces la queja es apenas un pequeño aire para usted usarla en distintos momentos incluso contradiciéndola cuando llegue el momento entonces evidentemente que en la terapia se crea un espacio de subjetividad social con el otro que está atravesado por nuestra sociedad por nuestros valores por todos pero donde siempre tenemos que evitar usted dijo algo la joven que presentó la neutralidad nunca somos de nosotros porque siempre miramos el mundo con los lentes de nuestra subjetividad de nuestra historia y de nuestros valores lo que si tenemos que evitar imponerle valores al otro imponerle nuestros valores al otro confrontarlo si es importante porque en la confrontación yo obligo al otro a tener un espacio activo desde su lugar en la terapia porque el problema en la terapia no es que el otro sea paciente es que el otro vive un sujeto de su vida es que el otro se convierte en un agente de su proceso de cambio entonces es un proceso realmente complejo es un proceso que está presente diría yo en todos los campos profesionales de la práctica psicológica por ejemplo nosotros estamos trabajando mucho la salud mental de lo que se llama yo no uso más el término enfermedad pero incluso me estoy cuestionando y voy a hacer un artículo el concepto de salud mental porque los problemas a nivel mental cuando los problemas son serios no son problemas de salud son problemas de mal funcionamiento ¿verdad? del cerebro del proceso bioquímico de los procesos eléctricos entonces un psicótico no es un enfermo él puede vivir mil años con la psicosis la enfermedad siempre es un estado degenerativo que o se interrumpe o se huele la persona o sea la enfermedad avanza en un sentido el psicótico no es un mal funcionamiento ¿verdad? por la complejidad organítmica de su individualidad que hoy se desconoce pero por ejemplo hoy en la neurociencia hay reportes que yo pienso los psicólogos no están vestidos en esto muy interesante ¿verdad? por ejemplo que hay unas células que son defensivas en el cerebro y se comienza a descubrir que en los esquizofrénicos están multiplicadas y que las células comienzan a comer otras células que no son malignas que no son que le hacen daño entonces nada tiene una causa nada tiene una causa evidentemente que puede ser que una persona con determinado esto no se ha investigado esto se ha metido en un gran saco que tiene un problema en su funcionamiento psíquico si no tiene afecto si recibe un maltrato haga un debut de psicosis que a lo mejor no haría en otra condición aunque siempre tenía algún tipo a lo mejor de dificultad nadie está predestinado a romper con una crisis psicótica la crisis psicótica se alimenta de la vida pero llamarle a la psicosis enfermedad creo que es ponerle un rótulo que hoy nos está haciendo daño en la psicología igual el dependiente de droga en Brasil estamos trabajando en eso en nuestro equipo también no porque mi enfermedad no, usted no tiene enfermedad ninguna usted no tiene control sobre el uso de una sustancia pero usted no tiene enfermedad ninguna usted es totalmente capaz de tener control claro vamos a trabajar para que usted recupere los recursos que le permiten el control pero no el enfermo ¿por qué darle el lugar de enfermo? en esta depresión posparto ahora todas las mujeres tienen depresión posparto en eso es lo único yo estoy de acuerdo con Gergen dice Gergen los psicólogos somos especialistas en tratar rótulos que nosotros mismos creamos antes que existiera el rótulo patológico las mujeres había mujeres que se tristecían había mujeres que se deprimían o la mujer que tiene un hijo pensando que con eso va a reatar la relación con un marido que no la tiene bien evidentemente se deprime cuando ve que eso no es así pero una vez que apareció depresión posparto todas las mujeres que tienen un mínimo síntoma van a buscar en la institución tan poderosa médica el respaldo para faltar al trabajo para no enfrentar responsabilidades incluso yo recuerdo también hemos trabajado una que me dijo porque mi marido ni me respeta en mi condición de enfermo yo le dije no lo peor es que su marido no la respeta en su condición de mierda usted debe defender su condición condición entonces yo creo que el concepto de salud mental es imponerle a procesos que son de otra orden un concepto que es más del funcionamiento integral de un organismo y que además casi nadie sabe lo que es porque la medicina se ha apoyado en el concepto de enfermedad ¿por qué? porque el concepto de enfermedad viene muy bien con el positivismo con el empirismo o sea con las descripciones ¿verdad? usted tiene tal síntomas tiene hepatitis pero mi hepatitis yo estoy seguro que es distinta de la que puede tener uno de ustedes y está influyendo el proceso de mi organismo pero eso la medicina durante mucho tiempo no lo estudió tanto es así que nadie sabe lo que es la salud entonces nosotros decimos ayer oí una entrevista aquí en Chile por cierto un médico muy interesante que dijo ya está en interrogación la malignidad del tabaquismo para el cáncer de pulmón cada vez aparecen jóvenes más jóvenes cada vez aparecen más personas que no fuman porque esta contaminación no precisa ser el tabaco o sea las cosas son nuestra ecología es extremadamente compleja ahora ¿por qué no hay una definición de salud? por lo mismo que no ha existido todavía en la psicología una definición de subjetividad porque son procesos complejos que no se pueden construir en formas de saber a través de las evidencias directas que nos damos sino que hay que trabajar por vías indirectas por ejemplo yo siendo un levo yo pienso que el organismo tiene salud en tanto es capaz de dar respuestas saludables a agentes patogénicos y pierde la salud cuando ese sistema con capacidad de respuestas saludables deja de darla y entonces el agente patogénico se instala y progresa pero bueno eso es para estar decirle esto a un médico es demasiado complejo a los médicos medios ¿no? la medicina hoy no podemos subestimar la tiene equipos de punta fantásticos de investigación y los problemas epistemológicos que están enfrentando la medicina son muy parecidos a los que enfrenta la psicología entonces jóvenes ah los recursos todos cuando decimos que la terapia es dialógica no quiere decir que no se use infinitos recursos que son parte del proceso dialógico por ejemplo darle a alguien que complete cinco frases o el original completamiento de rocker que yo lo uso con otros instructores que a mi me encanta después de eso devolvérselo a la persona y ver como la persona se posiciona en relación a lo que escribió ¿verdad? que palitas hace como las hace eso es una acción terapéutica importantísima porque me lleva a zonas de conversación que por muy buen comunicador que usted sea se escapan de los focos que en el proceso comunicativo de la terapia se van haciendo centrales o sea el diálogo sí el diálogo pero el diálogo no es que todo está bueno diálogo es provocación diálogo es descentramiento diálogo es la implicación emocional en mantener un proceso comunicativo de forma reflexiva y constantemente enriquecida ese es el diálogo ¿verdad? entonces por ejemplo presentarle a la persona un trecho de un libro mire estaba leyendo esto y que casualidad pensé mire esta página léa la que usted piensa las operaciones terapéuticas son como los recursos que usamos en la investigación son infinitas dependen de la capacidad de imaginación del terapeuta y que sea formado en workshops que le permitan ejercitar opciones diversas dentro del recurso dialogo todo lo que se produce dentro de un espacio y el diálogo es dialogo si el diálogo no es solo la conversación o sea cuando yo le pido a usted váyame por favor traiga a la próxima sesión un retrato suyo con su familia cuando usted tenía 10 años o si yo decido ser más abierto para ser más probable traigan un retrato de su familia usted con su familia en el etapa que usted quisiera pero ya si él me lo trae de hobby ya eso me queda porque me lo trajo de hobby y entonces yo le pido uno de niña ¿verdad? y alrededor de eso organizamos y que vos se recuerda de aquella época caramba y de estas personas que están con usted en la foto entonces el diálogo terapéutico se extiende de forma infinita como recurso en tanto la psicoterapia está en proceso como una investigación se extiende no con el proyecto inicial de investigación el proyecto inicial es la primera organización que tenemos como investigadores para poder ir al campo y comenzar a trabajar pero los recursos de la investigación se van desdoblando abriendo desarrollando en el curso de la investigación porque de hecho la terapia es una investigación como el diagnóstico es una investigación ¿verdad? o sea como ustedes pretenden como hacíamos el diagnóstico hace 20 años que alguien va a hacer un diagnóstico o un cóctel de Reibing Maccobre etcétera etcétera en tres días un ser humano no hay diagnóstico eso es una tortuga ¿verdad? porque lo primero que tenemos que hacer para diagnosticar algo es que la persona aparezca y se exprese por lo tanto el diálogo no es apenas un camino de cambio en la terapia es un camino de cambio en las prácticas psicológicas de forma general y los psicólogos tenemos que ser más humildes ¿verdad? y no colocarnos en lugar de no saber lo que sabemos pero que el saber nos ayude para usar recursos terapéuticos no para imponer criterios finales tachativos en relación a la terapia bueno yo creo que esto ha sido un buen espacio un espacio y vamos ya bastante tiempo ¿verdad? entonces creo que tengo hasta las 12 hay espacio para ustedes hacer comentarios preguntas cuestionamientos lo que ustedes deseen o si quieren que yo me entienda en algo que toque y no me entendí bienvenido sea tranquilo es bien la palabra yo creo que sería bueno que me hiciera preguntar si 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 se plantea de tener que tomar en consideración el contexto social en que nos encontramos un centro y tomar en consideración de las contradicciones que se dieron referente a la manera de enseñar y hacer calidad ¿cómo se podría implementar de una manera más geomónica la información lo último ¿cómo se podría implementar una? una formación más bueno se podría implementarse de una manera más hegemónica la formación profesional ¿hegemónica? yo estoy contra la hegemónica o sea yo no sé no me interesa una formación profesional hegemónica ¿por qué va a ser hegemónica? yo creo que una formación profesional es plural abierta en proceso y en desarrollo y yo creo precisamente mi visión que lo que debe tener un estudiante es una amplia cultura que le permita transitar en los caminos que posteriormente en la medida que él aprende él decide aprofundizarse pero hegemónica no me gustaría hegemónica imagínate tú la facultad de psicología psicoanalítica de la Santo Tomás no suena bien eso tú sabes lo que quiere es ser contra hegemónica tú lo que quiere es ser contra hegemónica no yo creo que yo creo que ni la medida pues para mí el saber es algo muy importante porque el saber nos permite reformulaciones que inicia caminos de reflexión donde viene el cambio por ejemplo a mí me gusta mucho este tipo de actividades que ustedes han organizado hoy aquí ustedes ustedes lo pueden hacer con sus profesores aquí pero tipo conversatorio con unos profesores de una materia pero se invitan otros estudiantes se intercambian ideas yo creo que el concepto de enfermedad ha sido sumamente dañino para tratar y acompañar los problemas de salud mental por ejemplo nosotros tenemos en Brasil que da lo que se llaman los CAPES centro de atención psicosocial a enfermedades crónicas graves nosotros pero no lo presenté aquí está Patricia que tuvo con nosotros tres meses que es doctorando de la de la Chile ¿verdad? que estuvo con nosotros allá el trabajo de Daniel una línea que tenemos entonces es interesante porque se propone en el espíritu de basaria de la antipsiquiatría superar la idea del manicomio lo grave es que el manicomio está en la subjetividad el manicomio no es un edificio cuando tratamos al otro como objeto tenemos una práctica manicomial y una sociedad que trata la pobreza como objeto que trata la diferencia racial como objeto que trata las minorías como objeto una sociedad manicomial entonces lo que es interesante es que tienen todos los profesionales un discurso pero cuando usted ve las prácticas son tremendamente manicomiales entonces la peor dificultad nos dice un paciente en esa dirección de investigación no son mis crisis porque mis crisis con mis medicamentos yo las controlo la peor dificultad que yo tengo es que nadie me considera un igual que no tengo derecho que no encuentro espacio que no tengo trabajo que mi familia no me deja enamorar que mis médicos solo les interesa recetarme entonces nosotros tenemos que luchar porque la persona sea capaz de mantener derechos una integración en la sociedad y una vida por ejemplo ustedes nos han fijado del síndrome de Down un síndrome de Down bien aceptado por la familia sin vergüenza en la familia que va a la escuela que se da estimulación es un joven que trabaja que se comunica bien y que tiene una vida tiene su pareja tiene una vida ¿verdad? pero y eso ya lo había dicho Vygotsky no se sabe que es peor si la deficiencia que la persona presenta o como la valoración social de la deficiencia se constituye subjetivamente creo que no sabe el término subjetividad pero psicológicamente yo también este tema y por tarde una agradecida de escucharla y maravillada de conocerlo gracias yo soy practicante de psicología clínica ya nosotros tenemos que hacer recepciones pues mi paciente para después tras pasar a nuestros compañeros de intervención o de literatura ¿no? y nosotros tenemos que hacer una evaluación iniciando el interno de la persona que viene a consultar y luego tenemos que hacer en el lado ¿ya? hacemos un diagnóstico sobre el CIE ¿bien? sobre el CIE ¿bien? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? posiblemente si tiene el DM5 ahí lo abra y lo abre yo he tenido dos o tres patologías aquí hablando ¿no? no hay quien se salve el DM5 ¿pasa eso? que bien el sábado desde que ustedes han hecho muchas recepciones ¿qué será? mi colega después cuando recibe esta recepción y ve a este paciente patologizado y dice ah, tiene no sé una persona en el índice ¿la baja en esto? ¿de cree y patologiza a cierto paciente y no no hace una investigación no hace no conoce a ese paciente porque ya yo lo denomando patologizado o para tener la la poder de tener una mira crítica y en lo mismo ¿por qué la esta adoración? ¿por qué los psicólogos seguimos usando el exceso? ¿por qué seguimos usando así de bien? mira yo creo que la psicología ha sido de las especialidades más conservadoras en la ciencia social acuérdate que en un momento dado principios del siglo XX cuando los discípulos del mundo norteamericanos carteles etc. vuelven no carteles de la prueba el cartel que fue presidente de la sociedad de psicólogos todos ellos vuelven a Estados Unidos se crea un empirismo tremendamente fuerte y viene la y en fin se va generando una psicología que después se tecnologizó y entonces el psicólogo como digo yo se convirtió en un técnico medio de uso de instrumentos y no en un profesional de la reflexión de la construcción de alternativas de el trabajo con hipótesis y lo más complejo que existe que es el fenómeno humano fue reducido a un DSM-5 una cosa lamentable es la expresión de la tendencia a la patologización que hoy domina no apenas la clínica sino todos los espacios de la sociedad hoy los estudiantes por cualquier cosa ya tienen déficit de atención y hiperactividad o sea estamos viviendo un mundo donde se busca la patología eso no es externo a una subjetividad social muy compleja pues por detrás de eso está la industria de los medicamentos está la fuerza del modelo biomédico está la fuerza del médico en la representación social de que es cosa un profesional entonces yo creo que para romper eso también nos podemos llegar con un machete y paro yo creo que hay que madurez y madurar desde el seno de la institución una misma línea de trabajo de reflexión pero yo sí creo que de verdad se debe cambiar creo hay muchísimas gracias yo me iba a servir muy amable yo pienso que un ser humano jamás se puede reducir a ningún instrumento o conjunto de instrumentos el instrumento es un recurso para ganar información pero somos nosotros quienes construimos el diagnóstico con una temporalidad porque además nosotros como seres humanos no somos máquinas a lo mejor usted me hace una pregunta aquí personal y yo me quedo pensando nunca pensé en eso pero mañana quiero conversar con usted lo mismo ocurre en la psicoterapia lo mismo ocurre en la psicoterapia pero bueno eso no es de mi propiedad intelectual eso lo otro ya lo había dicho entonces yo quiero que usted un poco nos muestre o nos diga un poquito en qué entonces en qué entonces nos fijamos hacia dónde nos vamos con el paciente con el usuario porque en realidad la queja siempre está siempre está presente pero acuérdate que la queja es un recurso de él es lo que él tiene capacidad para expresar y la queja además casi siempre tiene un aval sintomatológico doctora cuando no puedo dormir me siento mal no como bien perfecto pero hay que hay que abrir esa vida para nosotros el diálogo puede usar recursos como yo dije instrumentos yo uso todo tipo de instrumentos como recursos para abrir nuevos caminos que me permitan información de la persona o sea la investigación y las prácticas nuestras están basadas en nuestra capacidad para generar más informaciones que nos permitan construir nuestra agenda de trabajo sobre el problema si yo tengo un poco ya lo había visto incluso si usted hola hola bueno como que sentí que mi cerebro explotó un poco fue bastante interesante así que gracias por hacerme explotar el cerebro entonces yo tengo una duda si el tema de la supervisión clínica que es un tema que nosotros académicamente tenemos que pensar es el tema de intervención 1 intervención 2 en un año con un profesor guía que supervisa tus casos resuelve dudas y te da una forma de intervenir apropiada para ese paciente que es un consultante entonces quería saber que como ahora yo entiendo la supervisión desde otro punto de vista como un encuentro entre sus objetividades es una configuración pero ¿qué hacer cuando esa configuración hay como también un poder implícito ahí entre el profesor entonces ¿qué hacer cuando tu sus objetividad se ve dañada o se ve ay me puse nerviosa se ve se ve dañada y se ve incluso con desmotivación por parte del practicante por alguna crítica por alguna 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 sutileza que te baja el año si lo estoy haciendo mal por ejemplo como el trario no sirvo para esto no quiero salir de la carrera incluso por alguna sutileza que dañen la tuya y eso son cosas que pasan aquí a la universidad y se silenzan mucho por miedo a este poder implícito entonces ¿cómo hacer que opine usted de la supervisión clínica? eso me gustaría saber gracias yo creo que la supervisión clínica es algo semejante al proceso con una diferencia que siempre el supervisor tiene un saber que te va a ayudar a formular en términos de ese saber opciones para el caso que te ofrendas ahora yo no veo motivo ninguno para que un supervisor pueda dañarte tus valores y tu forma de ver el mundo me resulta difícil un supervisor puede confrontar cuando tú traigas el material que tú estás pasando tus valores al paciente por ejemplo y tú puedes decir oye no no puedes hacer eso eso es justo pero dañarte yo creo que un supervisor tiene que tener siempre el juego de cintura con un supervisor un profesor y el profesor es una figura para que tú realmente te sientas confortable con él y se sienta respetado con él yo creo que ya que ninguno de nosotros somos perfectos puede ser que yo esté contigo en la supervisión y te diga algo que a mí me molestó y te diga algo que a ti te ofendió porque lo interesante de la subjetividad humana es que la ofensa no se da porque yo te quiero ofender sino porque tú produces un sentido sobre lo que yo dije ahora tú tienes que tener la autenticidad y el crimen que ustedes tiene que dar de la posibilidad estudiar profesor por favor me seguí con estos marcos y me pareció que te darás cuenta porque además usted está para aprender y el aprendizaje es pasito a pasito entonces es imposible que usted se sienta que usted no es apto para eso esas sensaciones no son buenas yo creo que todos los sentidos que nosotros producimos en nuestro espacio vital son producciones subjetivas que tenemos que darle salida para mantener nuestro desarrollo para mantener nuestro bienestar psicológico subjetivo el clima que se genera es fundamental nosotros no somos ingenieros somos psicólogos y usted está despejando tú vas a aprender con tu supervisor no apenas clínica tú vas a aprender lo que es el uso de la clínica por un profesional que es capaz de acogerte que es capaz de oírte y eso es importante ¿cómo integra en su pensamiento los conceptos que están hoy en día como intersubjetividad y o por ejemplo toda esa línea en relación a a que por ejemplo escuchando al alumno yo siento que ese espacio es un espacio intersubjetivo donde dos subjetividades están puestas a prueba y se encuentran desde su propia historia desde su propio relato desde su propio sentido y ahí siento que Dio por ejemplo va una buena respuesta al respecto de cómo estas subjetividades están puestas a juego en el espacio que la veo lo integra como lo maneja y lo que tiene que sea perfecto realmente el término intersubjetividad viene de la fenomenología como una yo diría como una puerta de fondo para evitar el tema subjetividad que para los filósofos fenomenólogos sobre todo para Júsen le sonaba un metafísico del tema yo creo que no hay una intersubjetividad porque siempre yo estoy en lo entero hay una subjetividad que yo le llamo social donde integra el espacio ese que para mí es un espacio nuevo que cuando tú y yo nos encontramos en el diálogo en la supervisión en lo que sea se genera ese espacio y cuando ese espacio no se genera no funciona el proceso humano en ninguno de esos lugares por eso algunos de ustedes le han llamado empatía que para mí no funciona porque la empatía es una cosa que tú sientes y lo que se está creando es una nueva subjetividad que pero que los entera a ustedes o sea no hay una inter sin los sujetos que están en diálogo sin los sujetos que están en relación y entonces está simultáneamente que usted está generando subjetividad yo también y tenemos el espacio donde los dos converemos que es un espacio que crea nuevas cosas que está más allá de ustedes por eso me gusta más subjetividad social siempre hablo de espacios macro de subjetividad social y espacios micro ahora la intersubjetividad es un subterfugio para enfatizar la procesualidad del fenómeno subjetivo y no situarlo en sus agentes te das cuenta eso fue un típico de la fenomenología y yo te diría ha influido mucho en el imaginario de la práctica psicológica ahora te cuenta que contra la subjetividad no solo estuvo la fenomenología yo te diría que Meliou con ti no porque la filosofía es un bicho de siete cabezas y puede ser interpretada de muchas formas distintas Meliou con ti pero al contrario es un filósofo que trae el tema de la subjetividad con mucha fuerza del cuerpo pero es un cuerpo subjetivo también ahora después viene después no antes que Meliou con ti pero después de Husser parte contemporánea viene toda la fenomenología de Hayley viene la hermenéutica de Adame el fin de la el fin de la subjetividad el fin de la epistemología el fin de los tiempos ahí se inspiró por el postmodernismo el postmodernismo el postmodernismo francés esa fue una de las fuentes que más me dio gracias sí por aquí a la vez a la vez a la vez por aquí por aquí quiero agradecerte por su intervención quería preguntarle cuál es tu vocación respecto al trabajo conjunto por los que ya trabajamos por ejemplo trabajamos con y a nosotros también pensando que generalmente la oficinía viene de un trabajo un modelo que generalmente tiene que hacer esto y que conozco hasta el libro desde la psicoterapia por eso tenemos que evaluar que hay pacientes que están en la vida en la vida en la vida ¿cómo ve usted ese trabajo? mira sin duda los momentos de paz y el psicofármaco ayudan lo que no podemos hacer del psicofármaco es una filosofía de vida porque no soy bien ahora el problema de la vera la psiquiatría es que ha perdido su conexión real con las teorías de la psicología y su actualización los psiquiatras son tremendamente biomédicos acuérdate que durante un tiempo para ser psicoanalista debería ser médico y muchos de los grandes psicoanalistas fueron psiquiatras ahora yo pienso que nosotros le tenemos que trasladar al psiquiatra a nuestra visión y ahí está la verdad de la interdisciplinaridad pero yo pienso que el diagnóstico patologizante del psiquiatra no lo necesita no sea una neurosis histérica o sea una neurosis ansiedad eso no me importa de la psiquiatra de la cuenta no me importa que una persona está sufriendo y tiene síntomas voy a trabajar con ella pues tráiganme para acá invíteme más a seguir están decadencia porque hizo monopolizar desde las prácticas discursivas todos los fenómenos humanos entonces se empezó a banalizar entonces el estudio del fracaso escolar no era el estudio del niño con fracaso de la sala de aula era el discurso del fracaso escolar pero el discurso del fracaso escolar no es el único es una cosa muy importante porque el discurso el discurso tuvo un problema grave que se redujo a sus aspectos lingüísticos eso fue muy grave el discurso realmente es una producción simbólica que integra lo lingüístico pero que no se reduce a lo lingüístico y parte del discurso del fracaso cuando el profesor no mira al alumno que tiene dificultades le da cuenta no le pregunta a ese alumno el alumno se sienta atrás y no se interesa por él eso es parte del discurso del fracaso escolar te das cuenta no son desvales son situaciones extraverbales no miramos al alumno en el espacio de la escuela una cosa grave un muchacho que tiene 7 o 8 años por eso yo te digo el discurso es algo muy importante sobre todo el salto que fue podada en arqueología del saber cuando define el discurso como práctica pero ninguno de los autores construccionistas se dedicó a profundizar en los aspectos no lingüísticos del discurso incluso Ron Harrell dice una cosa que para mi fue un disparate en su época pero fue que hubo de moda la psicología discursiva es la tercera revolución cognitiva el discurso se vio muy atiglado a la cognición muy apoyado en la cognición porque ahora yo me doy cuenta mi memoria el disco rígido me llevó atrás el disco duro que yo les hablé de cuatro ontrologías y no se las dije entonces voy a terminar con eso la primera es la conducta que ha demonizado y sigue demonizando donde se dan conceptos personalidad sociopática etc pero el único elemento que se usa es el comportamental ¿verdad? la segunda gran ontología fue la cognición incluso toda la psicología cognitiva europea BINET que sigue siendo hasta hoy o sea yo recuerdo un profesor de la universidad de La Habana donde yo empezaba mi perifo y me decía pero ¿de qué vas a hablar si todo es cognición? no, claro que todo no es cognición y claro que el sujeto que piensa que el sujeto que concluye tiene emociones que hacen parte del proceso de construcción y claro que la motivación no es un ente que impulsa el pensamiento la motivación es el propio proceso de pensar que es una configuración subjetiva no es apenas un sistema operacional ¿verdad? el tercero fue el lenguaje el giro fantástico que empezó por la filosofía de la filosofía de la conciencia para la filosofía del lenguaje fue el tercer gran giro de la lingüística etcétera y la emergencia de la carne etcétera el cuarto giro la cuarta ontología fue el discurso de hegemonizó lo que está lo que es interesante es que estas ontologías crean paradigmas hegemónicos que nadie cuestiona y ahora estamos abriendo el camino de la subjetividad que había sido totalmente extinguido todos esos discursos porque además la ciencia también es un discurso ¿la última pregunta? ¿la última pregunta? ¿la última pregunta? en nuestro proyecto de crisis estamos viendo las habilidades sociales como mediatizadoras de la ira como estado rasgo sin embargo nos estamos dando cuenta que nos seguimos pegados en el tema del rasgo y temperamento como predeterminante de una habilidad social donde se anula la subjetividad del adolescente y ahora con todo y ahora con todo lo que usted nos ha dicho y ahora con todo lo que usted nos ha dicho como que nos ha abierto la glúcia ¿qué podemos hacer para salir un poco de esta conducta y condición? como si la habilidad social pudiera en fin mediar como la ira como un estado rasgo característico de un adolescente cuando se anula las emociones la subjetividad misma de la adolescente dentro de nuestro proceso el problema es que el cambio no es puntual no es de un concepto es de un sistema de pensamiento que genera nuevos conceptos y ahí vamos avanzando yo 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 Patricio tiene literatura mía de tiene bastante literatura ¿no Patricio? sí sí pero Patricio ha sido una especie de embajador y Lourdes otra pero Lourdes está con su tema en la metacognición y no me entiende la subjetividad pero siempre me trae la verdad es esa y es mi hermana entonces entonces Patricio pasó tres meses con nosotros entró bien estudió y es un enlace que tenemos con Chile y Patricio si le dan puede ser al Inmed de Lourdes puede mandar y los profesores o los alumnos que se interese en eso por ejemplo mira términos como habilidades y competencias son paliativos para evitar la complejidad ¿te das cuenta? entonces son posiciones distintas pero claro tendría que leer un poco de cuál es la colocación ¿podemos hablar de habilidades sociales? difícil social en qué contexto habilidad un sistema operacional la habilidad porque la psicología priorizó operaciones para evitar estos procesos simbólicos emocionales a los cuales no ha tenido nunca respuestas ciertas y buscó la entidad sustituyendo al proceso ¿por qué? son paliativos porque yo creo que la competencia no funciona como algo en sí que la competencia está en un agente que el portador de determinada competencia en este término no me gusta y la competencia siempre se configura un orden singular es imposible de estandarizarlo como el dominio de la competencia por ejemplo de social o de competencia cognitiva específica a mí me gusta hablar de configuración subjetiva de esta cosa y escudriñar cómo se organizan sentidos cómo operaciones se integran por ejemplo la Argentina ha trabajado los aspectos operacionales de la configuración claro estos son caminos se dan cuenta ahora el problema es que la psicología de la competencia cayó en lo mismo el diagnóstico de los rangos etcétera en describir competencia en universalizar y en meterla en la competencia porque para nosotros en la santo Tomás este término de competencia en las razones debe ser que es un término muy importante es decir para esto es bien yo puedo decir muy bien pero si yo veo la competencia y veo que la competencia está tan fuerte y la defino precisamente de toda esta multidimensionalidad que ustedes están planteando bien en la configuración personal yo no tengo que estar en contra de un término que lo lleno de complejidad o que lo miro desde la calidad yo creo que los términos no son pecadores pecadores son los significados y las formas que se usan totalmente yo estoy hablando de personalidad pero con una comprensión muy distinta a la que tenía 30 años atrás dos conceptos que son importantes uno el concepto de sujeto que no vengo rastreando una vez conversamos un poco con el futuro de vista con lo que es un sujeto más complejo que los años 80 por allá que nos están hoy y el concepto de configuración subjetiva de la personalidad pero es Fernando de los dos no se sabe quién es de la obra de verdad hay mucho tránsito en la obra pero ustedes mucha gente habla de configuración la manera como ustedes ven la configuración personal o sea ustedes lo que están es abriendo la comprensión intentando desarrollar metodologías que permitan estudiar en su complejidad no hacer de ahí una entidad que permita para que se aproxime la permitida que se aproxime no habla es que mi pensamiento epistemológico una vez una alumna me preguntó profesor yo usted una vez ha visto una configuración completa ni la vi ni creo que la voy a ver ni aspiro a verla porque el concepto tiene valores jurídicos porque me permite considerar elementos por ejemplo para el aprendizaje que otros conceptos no me los permitieron y ahí está el kit de la cosa abierto correcto 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 ¿de acuerdo? bueno